Mundo Curioso Un médico se casa consigo mismo después que su novio lo dejó plantado. La mayoría de nosotros, después de una ruptura, necesitamos un tiempo para reconciliarnos con nosotros mismos. Pero el médico brasileño Diogo Ravelo no le tembló el pulso después que su prometido cortase con él a falta de solo tres meses para la boda. En vez de encerrarse en sí mismo, Diogo decidió celebrar el amor propio y la autoestima. Y en vez de cancelar la boda, decidió celebrar el evento ya que tenía pagado para estar con familia y amigos. La boda se hizo en las costas de Itacaré, Brasil y fue acogida por un resort local donde hicieron una gran fiesta en la playa. Obviamente el novio no asistió y sus invitados tampoco, así que la lista pasó de 100 a 40 invitados. Según explica Diogo en las redes sociales, su expareja terminó la relación a tres meses de la boda, diciendo que ya llevaban tiempo en crisis. La boda había costado unos 63 mil dólares, aproximadamente 53 mil euros y habrían perdido todo lo invertido de no celebrarse. Así que el médico mantuvo la celebración y se casó consigo mismo frente a un espejo. Los videos de la boda se han hecho virales y Diogo Ravello ha usado las redes para decir que no le guarda ningún tipo de rencor a Víctor, su ex novio. Pero por lo visto este sí que le ha manifestado que no le gusta que los videos se publicaran y que se hayan viralizado. Pero independientemente de su disputa personal, lo que está claro es que esta celebración no es una simple anécdota peculiar de un hombre casándose consigo mismo, sino un mensaje positivo a favor de la autoestima. Si te gustó este video por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.